Música En la mañana de hoy, no bueno, en el día de hoy Vamos a ir ¿A dónde carajo es? Perfecto Que yo le quité hoy el poder a Gaby y yo voy a guiar Ay, pues sí, hoy es un día de aventura Hace calor Miren ese papazo, qué prospecto Bueno, vamos para el corredor ecológico del norte Este Del noreste Nosotros buscamos un video ayer por YouTube Ya lo sabemos bien, y va a romper Son bien, son bien chubis Bueno, ya tengo que google it, ok Bueno, no, no lo conoce todo Exacto, exacto O sea, yo que soy casi perfecto, imagínate si lo conocieron a todos Wow, famí, wow Nosotros vamos a estar de ver a la mierda Comprándose jodiendas en el guisante Me va a hacer megatee Qué bonito Qué bonito Vamos con prisa ahí Qué bonito A ver el cargador si quieres Bebeses Nos mudamos De la bebita A la bebota Yo iba a hacer un video Yo iba a hacer un video de cuando no es la compros Porque es que lo estábamos estrenando Y lo que se me fue guiar iba a decir Pero hay dos o tres clips Los cuales los voy a poner Ahora Muchas cosas Ah, porque es el cover de los perros acá Si es lo mismo Ah, menos los cover de la guagua Rín, dame la llave ¿Tú cerraste? Están a asigarse Exceso No, coño Viste Y vienen Y vienen Los full set Sí, vienen Pero tocalo por aquí Que tiene la gomita Que si se vira algo No, ostras, como fue Es a prueba de Risselli Y Risselli me lo manchó con desodorante Ay, Gabriel Me iba a manchar de grasa No estoy sabudiendo tanto Bye Bienvenidos a Adventure Trek Diving Nuestro destino final Va a ser el corredor del noreste Haremos una parada principal En Walmart Walsams Para adquirir los artículos necesarios Para esta aventura Y estaremos en el transcurso De dos horas De viajes Gracias Y asegúrense Mantengan las manos dentro del vehículo Todo el tiempo Y nos vamos Mira, yo traje mi adventure hat Oh You guys are so white Yes Feta La salsa No, la salsa Como que abajo tiene un poquito Y arriba tiene un poquito Y queso feta por encima Y era como que es dulce y salado Yo le hubiera puesto Dulce y salado Es como que ajá De no me tener ganas Al asunto Ay, pero yo me comiendo Dulce y salado No te gusta Te gusta dulce y salado Más que agridulce Si hablamos de mierda Puedo hacerlo de cualquier manera Mira, ellos hicieron Con feta guayaba Lo que sea ¿Puedo parar de hablar De mierda de comida? No les estás tío Yo traje chancla No es que están mordidas Y me da vergüenza Usarlas en público Porque me las masticó el perro Entonces ando en tenis Eso depende, ¿no? Depende para donde vayas Para Felipe No me da vergüenza Hello, pero Mira, a veces yo no te aprecio Tú me arreglas Me arreglas una chancleta ¿Qué? El otro día Un cliente mío de Uber Se me acercó Y me dice Loca, yo me estaba riendo Tanto de ti Porque tú tenías Una camisa violeta Unos zapatos rojos Y un partero Yo no sé ni si tú Te veías mirado En el espejo Y yo me quedé Salí, acabas de mirar Para el cabrón Yo pensaba que me veía cabrón Tú pensabas que tú te veías cabrón Exacto Yo Ese día que salí de casa Conmigo Sí Celebrar la independencia De otro país Es lo más bonito del mundo De verdad Matando a la que nos manda Las livianas se perdieron Van volando No sé para dónde cogieron Vamos a ver un cubano Qué bola Ya tenemos los dos sándwiches Ahora a buscar A este gorillo Que va a ser Donde carajas está Lo pones ya Este es para atrás Ya risé y cogí los vasos a Daniel Se dé los vasos a Daniel forever Espera, de verdad Te tienes que poner cuaco Pone cuaco por cuaco ¿Estás feliz ahora? Estamos 4x4, baby Ay, las cosas de verdad son más peligrosas No es nada de negocio Dios mío, cabrón Mira el charco Puñeto No, el tú está listo Pese de charco, cabrón Nena, cállate la boca No, el tú está listo No, el tú está listo Esto es lo más cabrón que he hecho en mi vida En un carro montado Bueno, aparte de tener sexo Yo compré estas Todas mis sueños Toda mi vida Es que un programa 4x4 Para venir a hacer esto Es nuestra amiga Espera, te vamos a poner la moustiquilla Hola, hola Te vas a poner la moustiquilla ¡Los anfitiadores! ¡Los anfitiadores! El video estoy pasando bien cabrón en este preciso momento, bien cabrón. La mejor día de trabajo, pero no es trabajo. pero yo no tengo ni ni talcia miren esto miren esto miren esto quiero que quiero que tu digas admita esto, hice la decisión correcta hice la decisión correcta en comprar una 4x4 si quien tu eres tu bizcochito pa jajajajaj vamos para el rifador a ver si le quedo la pesa para abajo ryan little no 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 sobreviví no se si me escucha, me escucha, habla aquí tiene la tapa aquí están las babies hemos embarcado en una misión de buscar poco y no se los aterrice no 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 bueno 4 cocos ya pues vamos a abrir el malo primero vamos a abrir el malo primero probamos el malo primero y después estos saben mas ricos que lógica es esa mejor servirte un buen plato de primera y dejar el viejo y si no lo queremos lo botamos por carajo no 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 bueno no 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 Bueno, la playa estuvo bombástica, fantástica, nos fuimos, ¿verdad? ¿Estás listo? Estamos quemados, salados. Yo estoy listo otro día de la playa. Vamos a seguir jodiendo, ¿eh? A few moments later. Se acabó la regla, está cansada, estamos cansaditos, vamos, no sé para dónde. Bueno, llegamos a casa de Viviana, volvimos para Andalababy, que está limpia comparada con la novela. Y vamos a comer, chilear, vamos a tener en la piscina, espero que le haya gustado el vlog de Viviana, y ya esto ha acabado. Y adiós, Viviana. ¿Por qué? Pues acabamos ya. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.